muy buenas chicos sean bienvenidos a otra nueva vídeo reacción mía sobre un juego de presentado como tráiler en la tokyo game show en este caso le toca a mí o dos antes de empezar quiero dejar claro que ni o uno no lo he jugado más o menos sé que es como un dar soul sé que está basado en la misma fórmula de blood bond de dar sol etcétera no es de los mismos creadores perfecto tecmo koei y tengo que es una de las mejores compañías que ha creado contenido para juegos sangrientos de acción con historia y con mucho contenido básicamente interesante para cualquier juego ya es un sello que venga detrás de ellos el juego de ninja gaiden uno de los juegos que más ha vendido en su tiempo para playstation creo que 2 y playstation 3 si no me recuerdo así que vamos a echarle un vistazo al trailer y de ahí vamos comentando luego qué rollo como vale oscuro como vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2020 perfecto aunque de 20 vale vamos a regresar tantito y vamos a dar que correr vídeo chicos que puedo decir el juego está bastante bien los malos están bastante bien me ha gustado que el al menos el mono donde donde pelea con él como una especie de gato en el bosque está bastante bien esto como que está raro eso de que se van a combinar ellos dos ahí les dice que está esperando lo que se van a combinar repito no sé mucho de la historia de mí o así que no sé qué rollo sé que está basado en él en la historia feudal de japón o de china de esos países asiáticos los muchos países que están bien hechos el daño de por sí ya es muy muy grande hay un pequeño formación que leí de la demo que presentaron en la tope y show se supone que de las millones de personas porque no recuerdo exactamente exacto que probaron la demo alrededor de solamente el 6 o el 9% lograron pasar por esta parte me gusta está bastante bien eso de que corte los árboles o sea trabajen las escenas donde donde se hacen las batallas eso me parece muy 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 bueno y llamativo vale de ahí en fuera pues les repito la vemos solamente se solamente le pasaron el 9% de personas que acudieron a la tokio game show o al menos los que intentaron probar la demo parece ser que va a ser muy 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 difícil de hecho ya es un sello de la marca de tecmo koei y de ti ninja ya es un sello repito ellos fueron los creadores de de ninja gaiden un juego que en su modo más difícil es un dolor de cabeza por no decirlo y pues bueno aquí lo tenemos y espero que les guste esa es mi reacción nos vemos la próxima en el siguiente juego gracias bye hola amiguito se es bienvenido al canal gracias por ver este vídeo yo soy tu amigo y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros si te gusta el formato deja un comentario y una sugerencia nos vemos